Continuamos, después de ver todos estos reconocimientos que son realmente interesantes, la premiación, los premios en la educación. Nos vamos a ir de viaje, Juli, ¿no? Nos vamos de viaje, de alguna manera. Nos vamos a España, precisamente a Girona, para conocer realmente a una persona más que interesante que desarrolla un trabajo increíble en defensa de los animales. Él es Ismael Dovargarnes y es el fundador del Santuario Gaia y autor también del libro Animales como tú. La Fundación Santuario Gaia es un grupo de defensa de los animales allí en Girona y a través de las historias que cuentan, buscan cambiar la mirada sobre la explotación animal. Así es, bueno, fundadores, rescatadores, la posibilidad de estos rescates virales que se han vuelto con historias de cada una de las criaturas rescatadas. Vamos a hablar con Ismael, agradecerle especialmente el horario. Ya es tarde allí en España, pero bueno, la posibilidad de estar en comunicación con nosotros. ¿Cómo va? Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches aquí. Sí, más que buenas noches, ya trasnoche allí. ¿Qué hora es por allí? Aquí las 12. Ah, 12.18. 12.18. Viernes, casi 12 de la noche. Bueno, te reagradecemos. Estoy en contacto. Bueno, Ismael, qué bueno que nos diste este tiempo para poder charlar un poquito acerca de la fundación, del trabajo que haces, que es increíble realmente, y de tu libro, ¿no? Pero contanos cómo empezó esta historia con esta fundación. Pues, todo esto la verdad es que es una historia muy bonita, ¿no? Porque todo esto empezó hace, la fundación hace nueve años que se creó, pero en realidad empezó todo esto hace 12 años cuando me hice vegano, que al ir a una granja, a visitar a una granja de vacas lecheras, y cuando vi el sufrimiento que había, ¿no? Con las vacas chillando, llamando a sus hijos porque estaban encerrados en jaulas apartados, los bebés, ¿no? Los terneros, llorando por estar con sus madres, yo me vine abajo, ¿no? Me puse a llorar, me hinqué de rodillas en el suelo, llorando, pidiéndoles perdón por todo el daño que le estábamos haciendo, y les prometí que iba a dedicar mi vida a salvarla, ¿no? Y unos años más tarde conocí a Coque, con el que fundé el santuario, y empezamos a cumplir esa promesa que hice hace muchos años, ¿no? Y que a día de hoy estamos cumpliendo, porque ya son más de 1.600 animales que hemos rescatado a lo largo de estos nueve años. ¡1.600 animales! ¡Increíble! Y mirá, nos impactan estas imágenes y ver el vínculo que pueden lograr con animales a los que no estamos habituados, ¿no? A tratarlos, a, bueno, a domesticarlos, mucho menos, pero por eso es increíble el vínculo, ¿no? Sí, es que al final, como trata en el libro, ¿no? Son animales como tú, porque no debemos olvidar que nosotros también somos animales, ¿no? Claro, exacto. Nos olvidamos que somos todos iguales, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Ver cómo animales que han sido tan maltratados, ¿no? Sobre todo por la industria alimentaria, cuando los rescatamos, nos llegan aquí con el alma rota, con la mirada perdida de los pocos días. Lo más bonito es ver cómo cambia esa mirada, empieza a confiar en nosotros y cómo se ven las imágenes, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a convivir con perros y gatos que forman parte de nuestras familias, ¿no? Y los queremos muchísimo y daríamos hasta nuestra vida por ellos, ¿no? Pero sin embargo no estamos comiendo a cerdos, a vacas, a gallinas, ¿no? A todos estos animales a los que explotamos, ¿no? Y no hay ninguna diferencia con los perros y gatos con los que convivimos. Ismael, esa mirada que decís de los animales hacia nosotros, te lo quería preguntar respecto a la mirada que vos ves allí en España, ¿no? De la mirada social. ¿Ha ido cambiando respecto a este cuidado de los animales que debe haber en el planeta? ¿Se es más empático? ¿Todavía falta? Pues la verdad que está cambiando mucho, ¿no? Sobre todo en estos dos últimos años, muy bonito, claro, yo empecé en esto hace 12 años, ¿no? Cuando yo emise vegano me tenía que hacer yo la leche vegetal comprando la soja en grano, ¿no? Y ahora vas al supermercado, a cualquier supermercado, incluso aquí donde estamos, que es un pueblo perdido en el Pirineo de Cataluña, un pueblo muy muy pequeñito y vas al supermercado, encuentras hamburguesas veganas, salchichas veganas, encuentras todo, ¿no? Y la verdad que cada vez hay más personas que se unen a este movimiento, ¿no? A esta lucha por la defensa de los animales, porque al final es lo que hablamos, ¿no? Es el siguiente paso evolutivo en el ser humano, ¿no? Porque el ser humano lo que intentamos siempre, intentamos es mejorar, ¿no? Mejorar como especie, ¿no? Mejorar como persona, y si a ti te ponen una hamburguesa que se ha hecho con el sufrimiento y muerte de un animal, y al lado tiene otra hamburguesa que tiene el mismo sabor, la textura, pero que no ha muerto y no ha sufrido ningún animal, ¿por qué no escoger la hamburguesa que no ha causado dolor, ¿no? Y al final todo trata de esto, de empatía, ¿no? De amor, ¿no? Al prójimo, en este caso también a nuestros compañeros del planeta. Bueno, la evolución que necesitamos, ¿no, Ismael? Pero ¿cómo te sentís? Porque realmente, bueno, hay toda una estructura, bueno, es un cambio cultural muy profundo el que se necesita para terminar con esto. ¿Cómo te sentís luchando, bueno, contra algo que es tan difícil y que es un proceso que seguramente, bueno, va a tardar miles y miles de años, no sé si miles, pero varios años a lo mejor? La verdad que es un proceso duro, ¿no? Es muy duro, pero también es muy reconfortable, ¿no? Ver cómo la sociedad va cambiando, ¿no? Cómo cada vez somos más los que se unen a este cambio, ¿no? La verdad que es muy bonito porque nosotros esta concienciación que estamos haciendo la estamos haciendo desde el amor, ¿no? Enseñando la parte bonita, ¿no? Rescatando animales, ¿no? Y entonces todas estas personas que nos siguen a través de las redes sociales, que son más de un millón de seguidores que tenemos en las redes sociales, claro, ya cuando no estamos hablando de los cerdos en general, ¿no? Si no estamos hablando, yo qué sé, de Paola, ¿no? O de Patri, de Javi, de, son casos, son los nombres de cerdos que tenemos en el santuario, entonces, claro, tú ya le pones un nombre, ¿no? Le pones una cara y no estamos hablando de los cerdos, sino que estamos hablando de ese animal en concreto que tiene su personalidad porque Javi es diferente a Paola, Paola es diferente a Patri, ¿no? Y todos son diferentes, ¿no? Y consiguen estos seguidores y también a través del libro, ¿no? Que es lo que está pasando, este milagro, ¿no? Que está pasando con este libro, ¿no? Que empatiza, ¿no? Con los animales. Mira, yo estoy haciendo firmas de libro y hay personas con 70, 80 años que hacen hasta dos horas de cola para que le firmen el libro porque se han leído el libro y al terminar el libro han dicho, me hago vegano, me hago vegana. Es muy fuerte, Ismael. ¿Cómo armaste la estructura del libro, Ismael, de animales como tú? ¿Cómo fue narrado? ¿Cómo fue escrito? ¿Cuál fue el orden? Pues la verdad que en el libro cuento toda mi experiencia con los animales desde que yo era muy pequeñito, ¿no? Esta evolución que he ido teniendo y es un libro que se lee en tan solo cuatro horas, ¿no? Porque está contado de manera muy sencilla, como os hablo yo a vosotros, como se lo contaría mi madre a un hermano, ¿no? Y se lee muy rápido y, claro, como estás contando historias, ¿no? Que he vivido y historias que se han compartido a lo largo de estos años por las redes sociales, donde hay vídeos, imágenes, que se pueden comprobar que son reales, ¿no? Todo lo que ha pasado está tocando el corazón, ¿no? Está cambiando muchas vidas. La verdad es muy bonito lo que está pasando con el libro. Impresionante, realmente. Animales, como tú, lo podemos encontrar en las redes. ¿Cómo podemos acceder al libro, Ismael? Pues ha llegado hace poco ya a Argentina, o sea que lo tenéis ahí. Ha sido el primer país de América donde ha llegado, así que muy orgulloso. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué testimonios encontraste, Ismael, en esa firma del libro que te piden aquellos que, vos comentabas algo, ¿no? Gente grande, pero has tenido testimonios, me imagino, han sido fuertes respecto a experiencias de vida. ¿Qué otras cosas te han sucedido? ¿Con el libro? Claro, exacto, sí. Bueno, la verdad que, pues eso, ¿no? Sobre todo personas mayores. Bueno, a mí me llama mucha atención también los niños, ¿no? Como también los niños van, ¿no? Si quieren leer el libro, niños súper pequeños que, mirá, recuerdo una de las firmas del libro, en Girona, que llegó un niño vestido de superhéroe, y cuando llegó a mi lado me dice, yo quiero ser un superhéroe como tú, y quiero salvar también animales. Y eso es lo más bonito que me ha podido pasar, ¿no? Que un niño quiera ser como yo, y que encima me denomine superhéroe, cuando yo soy una persona normal y corriente, ¿no? Pero que un niño te ve así, con esos ojos, eso es muy bonito. Ismael, ¿y cuál es la síntesis, no? El mensaje, la síntesis de este libro, ¿no? En cuanto se titula el libro, ¿no? Animales como tú. Cuando terminas leer este libro te das cuenta que no hay ninguna diferencia, ¿no? Y cuando tú tomas conciencia de que no hay ninguna diferencia, pues no quieres formar parte de ese sufrimiento que le estamos causando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que la cuestión es un cambio cultural, radical, en los chicos va a ser, es más fácil, pero también, claro, allí me parece que está la base del cambio, ¿no? ¿Cómo trabajan desde la fundación rescatando animales, Ismael? ¿Cómo las sostienen? ¿Cómo hacen posible este trabajo? Semejante trabajo. Pues la verdad que todo esto es a base de particulares, de donaciones particulares, porque pues de gracia en España pasa lo mismo que en la mayoría de países, no ayudan a las protectoras, a los santuarios de animales como nosotros, ¿no? Sin embargo, sí que hay ayudas para los cazadores y subvencionan la tauromaquia, ¿no? Un espectáculo en el que se divierten asesinando y torturando un animal, un toro, y sin embargo, proyectos como este no dan ni un euro, ¿no? Es increíble que los políticos, la sociedad siempre va más avanzada que los políticos que no gobiernan. Bueno, hay que instalarlo en la opinión pública para que llegue a la agenda política y me parece que el camino está iniciado ya. Sí, sí. Esto no hay quien lo pare ya. No hay quien lo pare, por supuesto. ¿Cuántos animales en la fundación? Pues ahora mismo ahí viviendo unos 500. ¡Guau! ¿Y qué tipo de animales? ¿De todo, no? De todo. Hay gallina, pato, ocas, cerdos, burros, caballos, toros, vacas. Hay de todo, ¿no? Cabras, ovejas. Hay más de 200 cabras, ovejas. Y ahora, la semana que viene, nos llega otra vaca que conseguimos rescatar, que justamente la enviaron al matadero esta semana. Hemos conseguido parar que la manden al matadero y va a venir al santuario. Y eso es muy bonito, ¿no? Y tengo muchas ganas porque una vaca que ha sido explotada durante toda su vida por la leche, ¿no? Y que iban a matar. Y ahora que llega al santuario, pueda vivir por fin. ¿Sabéis lo que es lo bonito que es eso? Un animal que está explotado y cerrado. Cuando de repente se ve aquí, libre, pudiendo hacer lo que realmente quiere. ¿Qué? ¿Qué percibís en esos animales, Ismael? ¿Qué percibís en esos animales? Que a lo mejor en la última etapa de su vida, bueno, pueden vivir en libertad y de la manera natural como fueron creados y pensados, a lo mejor. Sí, mira, yo lo que nos enseñan mucho, yo lo que estoy aprendiendo mucho aquí en el santuario es el concepto de amar, ¿no? Realmente los humanos no sabemos lo que significa, esa palabra, ni la palabra perdón, ¿no? Porque hay animales que llegan aquí de verdad rotos por todo el daño que le hemos hecho y hay algunos que consiguen perdonarnos a nosotros como especie, ¿no? Volver a confiar y con la mirada, esa mirada, cómo te tratan, con el cariño, es amor, es un amor puro, ¿no? No es el amor nuestro que siempre tiene condiciones, ¿no? Claro, claro. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo historia de vida, Ismael! Hay que comprar el libro urgente. Sí, nos quedaríamos charlando, bueno, por largo rato. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en otra oportunidad para que nos sigas contando, ¿no? De cómo avanza el trabajo allí en la Fundación, más detalles del libro, por supuesto, bueno, y todo lo que están haciendo allí en Girona, España. Te mandamos un abrazo enorme, ha sido un gusto conocerte a Ismael. Un placer. Bueno, ¿cómo te sigue la gente en las redes, Ismael? Pues Fundación Santuario Gallo, nos puede encontrar en todas las redes. Estamos hasta en TikTok, en todos lados. ¡Muy bien! Completos, en todos lados. Abrazo grande y gran trabajo. Un abrazo y buenas noches, gracias. Un besazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.